Música Hola que tal, bienvenidos a la caja de moneda y bienvenidos al review y el unboxing del juego de dos monedas American Eagle 2021 de una onza de plata cada una con el acabado Proof Inverso edición de diseñador entonces esta es la primera vez que voy a ver estas monedas en persona y después de abrir el paquete, después de ver el empaquetado y ver las monedas voy a hacer unas tomas más cerradas de cada moneda para poder verlas más de cerca y para poder comparar los dos diseños muy bien y aquí está y bueno he escuchado, he visto algunos unboxings donde las monedas vienen sueltas dentro de la cajita y creo que en parte porque así viene empaquetado no hay ningún tipo de relleno aquí está realmente pues muy mal empaquetado pero voy a sacar aquí el recibo muy bien y está el set envuelto en este papel muy bien y aquí está el set el juego de dos monedas de Proof Inverso tipo 1 y tipo 2 aquí dice, viene también aquí al lado y la verdad estaba esperando una caja pues más grande realmente es muy pequeña y ahorita les voy a mostrar otra como pues comparativa voy a mostrar otra caja de la US Mint pero esta es la funda exterior y no sé si pueden ver ahí tiene un poquito de pues brillo y relieve el diseño es un diseño bonito esto lo ponemos por aquí y aquí en la caja también tenemos el logo de la casa de moneda de Estados Unidos y no sé si alcanzan ver aquí abajo dice United States Mint casa de moneda de Estados Unidos y está muy ligerita la caja pero me gusta, sí me gusta este diseño no se aprecia muy bien creo en video pero sí se ve muy bonita y si abrimos esto encontramos el certificado y antes de ver las monedas les muestro rápidamente el certificado si quieren ponerle pausa al video para leerlo pueden hacerlo muy bien y aquí están las monedas la verdad es que este acabado el proof inverso es el acabado favorito mío aquí tenemos el tipo 1 y aquí tenemos el tipo 2 y déjamelas déjamelas saco de aquí ok aquí están y les voy a mostrar algo rápido aquí de algo extraño aquí del diseño de la caja no sé si alcanzan ver está difícil verlo pero no sé si alcanzan ver aquí unas ranuras en la caja y se supone que aquí debe de entrar la moneda con todo y cápsula para que sirva esto como de para pues este poner las monedas así pero pero en esta esta caja este diseño no entra no entra la cápsula o sea que hicieron mal ahí se ve poquito esta ranura está mal diseñada la caja y muy ligerita yo creo que la la US Mint este pues quisieron ahorrarse dinero ¿no? entonces ahorita les voy a mostrar otra caja de presentación de otro set para comparar la diferencia pero aquí vemos este es el tipo 1 y el tipo 2 el anverso y lucen muy bien estas monedas y este este acabado y este es el reverso de la moneda donde tenemos el tipo 1 que tiene la marca de seca W aunque de este lado también no de este lado también parece un W ahí abajo parece un W pero es y de hecho sí es un W pero es es la marca de artista de Adolf Weinman quien diseñó este el anverso pero el tipo 1 tiene la seca W de West Point y la moneda tipo 2 tiene la S de San Francisco y me gusta mucho cómo se ve el águila no soy fan del nuevo diseño del diseño tipo 2 y pueden ver aquí les pongo arriba el video si quieren ver el review del nuevo diseño tipo 2 comparándolo al tipo 1 pero pues lucen muy bien estas monedas déjamelas las pongo aquí abajo para mostrarles otro set y igual les voy a poner el link aquí arriba déjame hago un poquito de zoom les voy a poner el link arriba de este video donde vemos el set de orgullo de dos naciones y vean pues la caja el tamaño el diseño de la caja de presentación pueden escuchar incluso pues tiene es una caja más dura con bisagra una presentación mucho más pues elegante y creo que protege más las monedas también y aquí tengo para comprarla este set con otro set que sacó la US Mint este es un juego de dos monedas de la seca West Point y tenemos también la la funda protectora y vean nada más el tamaño la diferencia en tamaño de esta funda y esta funda mira esta se la puede se la puede comer es increíble el la diferencia en tamaño pero bueno tenemos la funda tenemos la caja que es una caja pues pesada maciza si la abrimos llegamos a otra caja a ver déjame la saco de aquí para verla mejor ahí está ahí dice United States Mint y esta sí que es una caja pesada nada que ver con con esta otra que no pesa nada si la abrimos escuchen eso también entonces es de plástico pero pero bastante bastante bien hecha aquí arriba tenemos el logo de la de la US Mint y luego tenemos esto aquí que también protege las monedas tenemos el certificado y si quitamos y si quitamos el certificado vemos las dos monedas y este set son dos monedas una de el proof inverso y el otro acabado que es un acabado sin circular realzado y pues quería que vieran esto también como esta parte incluso se levanta y se puede recorrer para ponerlos así o incluso se puede sacar todo y ahí se quedan las monedas o sea es comparada el empaquetado comparado con con este nuevo set pues nada que ver es mucho más pues más deluxe más premium de nuevo esto va dentro de aquí luego va el certificado luego va esto de aquí y cierra y esto va dentro de esta caja que va tapada de esta que va dentro de esta funda protectora entonces quería mostrarles eso porque realmente pues esta caja está muy muy ligera este y no no es no estamos quizá acostumbrados a este tipo de presentación para un set como este entonces estas monedas se emitieron o bueno salieron a la venta el 13 de septiembre y con un costo de 175 dólares aunque los revendedores estaban los estaban vendiendo en cerca de 400 dólares el set que ahorita ya bajaron los precios ya están más cerca de los 230 250 por ahí entre 4500 y 5500 pesos más o menos pues bueno ese es el set voy a vamos ahora sí a hacer unas tomas más cerradas y comparar los dos diseños y les doy las especificaciones de las monedas al final del video Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.